La música me prende La música es la magia La música es mensaje La música es mi guía Empieza este viaje Que sube, que sube, que sube, 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 sube Que sube, que sube, que sube, 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 su Sube, 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 sube En un planeta verde Mis sueños se concentran Existen muchos soles En estos corazones Que vuelan, que vuelan, que vuelan, 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 vuelan Desprende tu energía Conviértela en protones Que vuelen por la tierra Haciéndonos mejores Que vuelan, que vuelan, que vuelan, 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 vuelan La música me prende, la música me eleva La música es mi viaje, la música me llena Me sube, me sube, me sube, 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 sube Entiende mi mensaje, lo hacemos por la tierra El gran planeta verde, que todavía nos queda Que sube y que vuela, que sube y que vuela, que sube y que vuela Que sube, 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 Gracias por ver el video.